Cientos de personas, en su mayoría turistas, visitaron el Centro Histórico de Quito la mañana de este lunes pese al anuncio de protestas en el país. Somos de dos años de pandemia, nos queremos reactivar, tenemos problemas sociales, problemas de seguridad, problemas con trabajo sexual, muchos problemas. Las manifestaciones hacen que el Centro Histórico se vaya, se cierre, los comercios ya no pueden aguantar el tener los costos operativos fijos del personal, de los arriendos. Somos más los que queremos trabajar y reactivarnos para pagar las deudas, fueron las consignas de quienes abrieron sus negocios. Pues nosotros somos de quienes trabajamos, consideramos que el Ecuador necesita trabajar más para poder salir adelante, el hecho de cerrar las calles y tenernos en este temor nos impide avanzar. Yo quiero es trabajar, como les reitero, niña Ellen, es el día a día que tenemos que estar activados. Tradicionalmente antes, durante y después de protestas, las autoridades vallaban el Centro Histórico para evitar desmanes, pero en esta ocasión no se lo hizo. Tenemos que reactivarnos, ya basta de tantas huelgas, tantas bullas, tantos reclamos que nos llevan a nada. Eso generó que los negocios no sean cerrados y que quienes trabajan en el casco colonial, dueños de negocios y turistas, lleguen hasta la zona para cumplir con sus actividades. Trabajo normal, la burocracia, las oficinas, todo se mueve y claro, el turista está por aquí. Entonces vemos grupos de turistas con sus guías, que salen de los hoteles, que vienen con las operadoras. Fresco, o sea, no hay tráfico, no hay nada, todo normal. Incluso me pasé por la Casa de la Cultura y tampoco hay como la otra vez, en octubre del 2019. Don Jorge es betunero y trabaja a un costado de la Plaza Grande. Este lunes también llegó a trabajar. Es que nosotros vivimos de esto, día a día trabajamos, pero en eso no le han tomado las cuentas los máximos dirigentes. El transporte público urbano también operó con normalidad este lunes, día de manifestaciones. Helen Quiñones, 24 horas.